¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Interlocución, un espacio para la construcción del diálogo. Un momento que esperemos logre llegar y trascender en la comunidad para favorecer esta búsqueda de identidades, esta búsqueda de ideas, de valores compartidos. Y bueno, nosotros somos nada más los que proponemos, pero esperamos que ustedes también nos ayuden a que Interlocución crezca como una respuesta a este aislamiento, a veces autoimpuesto, pero también a veces sufrido por los factores externos. Nos hace falta comunicación, nos hace falta vivir más en común, no nada más en aspecto pasivo, sino incluso en aspectos proactivos. ¿Cómo lograr esa identidad? Por medio de la Interlocución. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien Alfonso, pues de hecho esta es una de las grandes aventuras de comunicación que nosotros hemos soñado en el 15 diario, poder lograr este encuentro con la otra parte, con el resto de la población, con la gente que nos puede estar escuchando. Esto es una señal que se eleva desde luego al espacio. Y lograr comunicarnos con los otros de asuntos que tienen que ver con la coyuntura, yo creo que ese es un gran reto para Interlocución. Por ahí podríamos empezar. Es correcto. Y precisamente para buscar ángulos que propicien esa inquietud intelectual en todos nosotros, hoy vamos a tratar un tema que creo que realmente es de gran actualidad, el problema de la legalización o despenalización de las drogas. Pero antes de entrar de lleno a este problema tan actual, consideramos que es fundamental entender lo que ha sido la presencia de las sustancias alteradoras de los estados de conciencia a lo largo de la historia. Y podría ser oportuno mostrarles este libro que tengo aquí, que es el libro que se publicó a mediados de los sesentas, después de los experimentos que auspiciados por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, realizaron los doctores Timothy Leary, Ralph Messner y Richard Alpert. Como aquí mismo se refiere, después del escándalo que se generó en los medios en los Estados Unidos y el interés inusitado que despertó entre el estudiantado el uso de drogas psicodélicas, pues este tipo de estudios científicos, serios, comprometidos, documentados, fueron suspendidos por la Universidad de Harvard. Pero los tres protagonistas de este programa no cedieron y continuaron con sus experimentos, con sus investigaciones. El libro tibetano de los muertos dio pie a este manual del viaje psicodélico, que como bien describe en sus páginas interiores, no es una promoción de la droga psicodélica para todos. Alguna vez a Timothy Leary se le escuchó decir que la solución para los problemas era llenar los depósitos de agua potable en las ciudades con ácido lisérgico y eso acabaría con los problemas sociales. La verdad es que ese tipo de propuestas eran más una provocación que una verdadera propuesta sensata. Pero, ¿cuál es la realidad a lo largo de los tiempos de estas sustancias modificadoras del estado mental? ¿Y por qué existe esta lucha que se ha convertido en un problema de seguridad y en un problema de violencia cuando las drogas de esta naturaleza siempre han estado presentes? Desde el peyote, la marihuana, la semilla de la virgen, las hojas de coca, en fin, una serie de sustancias que provocan o producen una modificación en el estado mental de quien las consume. ¿Qué opinas de esta presencia histórica? Pues, digo, aquí el asunto es como a lo largo de los últimos años esta visión que se ha tenido de las drogas ha sido una visión de querer ocultar más bien lo que es la perspectiva misma de la problemática de las drogas. Parecería que la droga, una parte de esto, como tú mencionabas, una parte es la que pasa a ser estigmatizada, es la que pasa a ser perseguida, es la que pasa a jugar el rol de la gran economía de las mafias y la sociedad misma se va envuelta en una especie de hipocresía, de una doble moral, en términos de que, bueno, se sabe que se consume otro tipo de drogas, hay drogas desde luego legalizadas, pero no hay un encaramiento, no hay un valor mínimo para enfrentarse de la propia sociedad, enfrentarse a esta realidad que tú estás mencionando. Yo creo que la situación de adversidad, de tantas muertes, del clima de violencia sobre el que estamos ahora inmersos, tiene que hacernos verdaderamente más maduros, tiene que hacernos recapacitar para que nosotros estemos en posibilidades de abrir la discusión. Y abrir la discusión va a querer decir muchas cosas, va a querer decir, regresemos por un lado a la historia, tratemos de entender qué son las drogas, tratemos de diferenciar el aspecto que tiene que ver con lo jurídico, la cuestión penal, la prohibición y las repercusiones que esto trae consigo, y de distinguirlo, por ejemplo, de la parte medicinal. Sí, claro. Bueno, tratar también de ver el aspecto cultural para que nosotros tengamos un reencuentro, es decir, yo creo que hay que reencontrarnos con las drogas en general y sobre todo aquellas que son de carácter natural. Ese reencuentro es el propósito de este tipo de pláticas. Yo creo que nosotros tendríamos que plantearle al resto de la población la necesidad de saber, saber, primero que nada, las que tienen que ver con una raigambre natural, como sería la marihuana, el peyote, etcétera, para que nosotros pudiéramos saber, bueno, qué son realmente y a partir de esto, qué papel juegan en el descubrimiento, en el crecimiento de las trayectorias personales de mucha gente y que las ubiquemos en su justo dimensión. Es decir, si hay drogas peligrosas, sepamos cuáles son, porque también esto hay que… ¿Y cuál es el peligro real? El peligro real que puede tener en términos de salud, en términos de adulteramiento, por un lado, en términos de manifestaciones y también el peligro real que puede estar presente en que nosotros sigamos funcionando con este grado de ocultamiento, porque eso hay mucho. Es decir, no tenemos una idea clara de cuál es el valor científico de cada una de estas drogas y desde ahí pues tenemos un punto de partida bastante limitado. Y en ese sentido es muy grave lo que ha ocurrido cuando sabemos que hace 100 años sustancias como la propia cannabis, la cocaína y otras sustancias derivadas de los opiáceos, como por ejemplo la morfina y otras, estaban perfectamente incorporadas en el Bademecum, en la farmacopea oficial. Freud, sin un Freud, todo mundo sabe que era un cocainómeno, pero nadie lo consideraba un drogadicto. Y fue hasta ya muy avanzado o ya avanzada la segunda década del siglo XX, cuando empieza la legislación a poner cortapisas al empleo de ciertos recursos procedentes de la medicina tradicional o de la medicina natural. Pero aún en ese esquema, nadie en sus cinco sentidos propondría que fuera erradicado el cultivo de coca en los Andes, en donde forma parte de una cultura y de un modo de vida perfectamente en simbiosis por la altura en la que viven los indígenas y la falta de elementos nutritivos, en donde la propia hoja de coca masticada es uno de los elementos de su supervivencia. Lo que pasa después con las hojas de coca, para ser transformadas en cocaína y el mercado subrepticio que se desarrolla en los países de Occidente, Estados Unidos o Europa, ahí es en donde hay una corrupción, hay una prostitución de un valor ancestral que es el que debe ser investigado, pero a nadie se le ocurriría, o espero que no se les ocurra, erradicar la coca y dejar a los indígenas sin su elemento tradicional. La otra parte es la que tiene que ver con la responsabilidad que nosotros podemos asumir si somos o no consumidores, porque en esto hay un estigma. El problema en sociedades como las nuestras es, otra vez, esto que mencionaba, hasta donde nosotros llegamos a ser o a manejarnos con grados elevados de hipocresía o con dobles morales. Una de las cosas básicas es, hoy se ha ganado mucho y esto lo hemos visto con ejemplos de sociedades específicas, el aspecto de la diversidad. Y alguien me decía, bueno, parece ser que es más fácil ahora ya reconocerse ser homosexual que ser marihuana o que ser consumidor de drogas, porque hay en esto un prurito que antes, pues tú sabes, había un estigma cuando determinada orientación, determinada forma de ser, y en este caso determinada forma de consumir sustancias, puede ser motivo de despido en un trabajo, puede ser simplemente el estigma sobre el que se puede estar pensando que alguien pone en la discusión el asunto de la legalización o despenalización de las drogas. La pregunta que viene casi siempre es decir, bueno, ah, ¿tú fumas marihuana? Ah, ¿tú consumes droga? Ah, ¿estos quieren la legalización seguramente porque son drogadictos y quién sabe qué nos va a pasar con esto? Pero es parte, primero, del desconocimiento, como veíamos, y de la doble moral. Y de la doble moral. Es tan obvio, es como si dijéramos, a ver, una persona que consume alcohol es un irresponsable. Y para eso entonces decimos, no, es que bebe socialmente. Es otra figura. ¿Verdad? Bebe socialmente. Sí, sí bebe, pero bebe socialmente. Y no existe la posibilidad de que la persona fume socialmente, según esto. Yo me acuerdo del chiste aquel, para ir desmitificando la conversación, del que le dijeron, oye, va a haber carrera de motos, tráete tus tenis, ¿no? Y le dijeron, ¿y tú manejas moto? Sí, es como manejo mejor, dijo. Son chistes ya dentro de la subcultura de la marihuana, como el otro, el pasajero que iba a salir a un viaje al extranjero y ya no iba a poder llevar su dosis. Y entonces, al momento del despegue del avión, la aeromoza encuentra que falta el pasajero en su asiento y no lo encuentra en la escalerilla dándose sus últimos churritos, sus últimas fumaditas, y le dice, señor, pase a su asiento porque el avión ya se va. Y entonces este, en el punto de la bachita, le dice, oiga, ¿a qué altura va a volar el avión? Dice, 10 mil metros, señor. Oiga, ¿y a qué velocidad va a viajar? A mil kilómetros por hora, mientras le está fumando los últimos, ya quemándose las uñas, ¿tú sabes de eso? Y entonces le dice él, le dice, adelántense, ahorita los alcanzo. Ándense de allá. O sea, se puede hacer un uso responsable de los elementos que están en la naturaleza. ¿Cómo prohíbes la naturaleza en primer lugar? El problema es que también hay un problema cultural contra el placer. O sea, para el sistema no es viable que la gente sea feliz con un elemento que puede ser gratuito. Ese es un hecho. Estamos buscando que esto también se convierta en dinero. Y esta cruzada, entrecomillado y subrayado con rojo, del Estado mexicano en una presunta o supuesta guerra frontal contra las drogas, lo único que ha propiciado es que el negocio sea más rentable. Como el agua. El agua embotellada cuesta ahora muy caro. Y esto, de alguna manera, es esta tendencia de la mercantilización. ¿Hasta dónde alguien decía, bueno, si se comienza a legalizar, pues dependiendo del grado de tetracannabinol, sería como podríamos tener en las tiendas de conveniencia, en las farmacias, por ejemplo, poder ir a comprar tantos grados de tetra. Claro. Y que haya niveles sobre los cuales se puede... Sí, sí, su THC, como se le llama ya más farmacológicamente. Hay una muy grande ignorancia al respecto. Hay muchos tabúes, hay muchos miedos. Yo considero personalmente que es muy importante rescatar la historia de estas sustancias, porque incluso en grandes momentos de la literatura y del arte, la presencia de sustancias como el ajenjo, el propio alcohol en algún determinado momento, en Oriente, el hachís, el opio mismo, han propiciado estados de conciencia que no representan una verdadera fantasía. Es una mentira eso de que se escapa de la realidad. Tú no puedes escapar de la realidad ni cuando estés dormido. En medio de la esquizofrenia más delirante, sigues encerrado en tu realidad. El asunto es que, como dijo Aldous Huxley, en el momento en que nuestros sentidos se abran, veremos la realidad como es, infinita. Y esa infinitud es liberadora. Claro, hay que acompañarlo de madurez y de responsabilidad. Es peligroso. Tiene sus riesgos. Pero ¿quién dijo que vivir era seguro? Bueno, yo creo que este programa inicial de interlocución tendría que estar retomando de nueva cuenta todos estos aspectos a los que has aludido, el aspecto médico, por supuesto, el de la seguridad, la criminalización, etcétera, el aspecto cultural también. Básicamente. Básicamente lo que podría posibilitar que surgiera una sociedad más fortalecida después de liberarse de esta tara, esta gran tara que significa hasta ahora estar ocultando la verdad, las verdades, porque no hay una sola sin las verdades en torno al consumo de las drogas. Pues yo creo que esto nos da pie simplemente, este es un programa introductorio, a otros que vendrán después en torno al asunto de las drogas. Y recordemos que cada día son más y de mayor peso político a nivel planetario la presencia de gente inteligente, comprometida, con trayectoria seria, sólida, que respalda la despenalización de las drogas como una medida urgente para evitar este baño de sangre que estamos viendo y los demás problemas que derivan de esta inestabilidad social. Bueno, pues despedimos esta transmisión, regresamos entonces en un más siguiente encuentro con interlocución. Estuvimos Alfonso Teja, Luis Lauro Garza.